El secretario de salud en el estado Jorge Humberto Uribe Tellez reveló el lunes que hay un total de 217 casos confirmados de dengue en Puebla, por lo que pidió a los poblanos extremar las medidas de higiene, sobre todo en esta temporada de lluvias. Uribe Tellez explicó que el agua encharcada y de depósitos destapados es un lugar perfecto para la aparición del mosquito transmisor del dengue, lo que pone a la playa artificial y al lago ubicados en el parque Amalucan como un posible foco de infección. Desde que finalizó la Semana Santa, el ojo de agua está completamente sucio y cerrado al público, aunque se dijo que estaría nuevamente en funciones para mediados de julio, esto no sucedió y la playa continúa en condiciones insalubres. En la misma situación está el lago artificial que se ubica a un costado de la playa, incluso ya se notan algunos mosquitos sobrevolando, por lo que el riesgo de que se pueda generar una fuente de infección de enfermedades como el dengue es posible. Con la nula limpieza en estos ojos de agua y las constantes lluvias, el lugar se presta a ser un nido perfecto para los mosquitos que causan la referida enfermedad, por lo que es urgente que las autoridades municipales y sanitarias tomen cartas en el asunto. Por si esto fuera poco, el parque luce cada día más deteriorado y en algunas zonas se notan pequeños charcos que también pueden convertirse en un foco de infección, poniendo en riesgo a los visitantes del lugar. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.